¡Qué pedo tímido! Vamos a continuar jugando Seed Bayer Railroads. Vamos a seguir influyendo en la industria del norte de Estados Unidos. Vamos a ser millonarios a partir de las manos de los gringos. Excelente. El día de hoy vamos a ver en qué nos quedamos, en qué misión nos quedamos. Vamos a ver, estábamos por transportar 20 vagones de alimentos desde Chicago a Cincinnati, Toronto, Detroit. Entonces, esa será la misión para hoy. Vamos a ver qué necesito de vía para el proceso. Vamos a buscar Cincinnati. Cincinnati, Cincinnati, Cincinnati. Aceptar. Está... ok, si es mía. Ok, ¿dónde está Chicago? Acá está. Entonces voy a mandar un tren desde Chicago hasta Cincinnati. Pasando por Indianapolis. No, ¿dónde están? No, quizá. Lo que puedo hacer es por aquí, subo un puente, cruza Lafayette y llego a Chicago. Ok, si es posible, si es posible. Ah, chinga, qué pedo. No sé por qué no quiere girar la cámara. Bueno, vamos a tener que estar jugándose por un rato. Ok, vamos a hacer el primer envío desde Chicago a Cincinnati. Esta vía la puedo eliminar después, si es necesario. Moderada, no hay problema. Cuesta... Bueno, aquí puedo bloquear. Bueno, de hecho no puedo bloquear nada. Está moderada. Y vamos a llegar a Cincinnati. No, aquí voy a hacer una vía alterna, voy a hacer por aquí. Y vamos a ver dónde está este pedo. Y si yo lo estoy alimentando... Sí, vamos a comprarlo, chicos. Total, ¿qué pasa? Ah, como quiera tengo el mayor dinero en el mundo. Ok. Bueno, el mayor dinero, si no soy el mejor. De hecho, a ver si lo estoy aplastando, literalmente el segundo lugar no más lleva 7 millones de diferencia. Y Jim Fisk, pobre Jim Fisk, está perdidísimo en el último lugar. Lamentablemente no tengo ese dinero para comprarlo, pero no pasa nada. Ok, vamos a hacer el tren que va a llevar toda la comida hasta Cincinnati. ¿Dónde está Cincinnati? Aquí está Cincinnati, listo. ¿Algo que podamos llevar de Cincinnati a Chicago? Sí, vamos a llevar de carga. Listo, vámonos. ¿Qué tengo aquí en el terminal? Para que sea rápido. Sí, está en el terminal. Wow, ¿qué hice? ¿qué hice? Ok, aquí voy a la conexión de esta manera. Para que sea algo más reducible para evitar. Pues el tren es excelente. Ah, qué burro pude haber hecho la conexión aquí. Eh, bienvenido. Y aquí llegó nuestro primer vagón de comida desde Chicago. Sí, elegí la máquina correcta. Vamos a ver. Me parece que no. Sí, no hay mercancías excelente. Vamos a ver, perfecto. Todo bien, todo bien. Ok, vamos a ver, después de Cincinnati llevamos tres vagones. Hay que ir a Toronto y después a Detroit. Vamos a ver. Creo que estoy conectado con las tres. Detroit aquí está, pero... Detroit lamentablemente no está conectada con Chicago. Ok, aquí. Entonces, bueno. Vamos a bajar esto por mientras. Vamos a hacer el zone terminal para que hacemos más rápido el proceso. Que no quiero que me estén ganando. Y en Big Rapids también vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver quién ocupa de quién demanda... Papel. ¿Quién ocupa de papel? Aquí, Battle Creek. Papel. El problema es que este bastardete me cerró. Vamos a hacer... Vamos a ver qué tal se ve. No, es imposible. No, vamos a hacer esto. No, vamos a hacer esto. Lo que voy a hacer es aquí, una curva en extremo, hacia la derecha. Para... Dos cosas. Una, para conectar Battle Creek. Unimos 50 millas por hora. 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 Y de aquí vamos a ver la conexión. Aquí. Y no está bonito, pero quiero evitar que este tren se vaya por acá y no se hagan desmadre. Entonces en Big Rapids lo que voy a hacer es... No, pues de hecho debió haber estado el mismo tren que wey. Vamos a ver que tú agarres la madera aquí y luego en Big Rapids vas a tomar... Los cuatro de papel y los vas a llevar a... Eh, ¿por qué no se activó Battle Creek? ¿Qué pedo? Ah, pobre wey. Es cierto. Eh, mi estupidez. No me di cuenta de que ese tren es una vida completamente aparte. Vamos a ver si ya está. Se puede conectar. Vamos a ver si. Vamos a llevar los cuatro vagones vacíos. Vamos a llevar hasta allá. Listo. Y... Aquí voy a hacer la conexión a Detroit. Vamos a sacar la vía de aquí. Mmm... Probablemente puedo hacer un puente que pase a través de... Ah, vamos a ver. Voy a sacar la vía... Desde aquí. Paso por abajo, pero no quiero que se vaya por abajo. Y... Excelente. No, pero no. No tanto. Descenso suave. No, no. No es así que no es así que no es tan feo. Y... Y luego... Es... Diputados. Es abrupto, pero bueno ni modo. Será que hay que hacerlo así? No es así que no es tan feo? Y aquí, Indy está prosperando, dice el alcalde, Darius se considera una región metropolitana importante, excelente, bien por ellos. Vamos a levantar este, ah, terminal, listo, ahora. Veamos, según yo, hay nadie que me esté robando la comunidad de Chicago, perfecto, ¿cómo andamos? Comandado de comida lleno, está procesando la comida completa, pero todavía no tiene lo suficiente. Ok, misiones, se van a forar una de las niles palestas, ah, sí, mírense, ah, es que sí, ya palestas llegar a ser una metrópolis, malón. Ya confundimos con el objetivo, y después hay una, bueno, eso aquí, ahorita checamos, cambia la forma que se mueven los americanos, construyendo, eso no importa tampoco ahorita. Seguimos con los alimentos de Chicago a Detroit, Toronto y Cincinnati. Ok, ya hicimos la conexión a Detroit, es algo bueno. ¿A Detroit qué podemos hacer? ¿No hay nada que valga la pena? No, no hay nada que valga la pena. Este va de cuatro en cuatro, y este está, creo que es lo máximo que puede dar, sí, es pequeño. Necesitaría otra carnicería cercana, pero creo que no hay. Vamos a ver, sí, todos están hasta el otro lado del país, digo, del país, de la región, de acá. Es imposible. Aquí este ya está, sí, ya está alimentando. Ah, Battle Creek, cual es bueno. Warp Wayne. Ahí va, Big Rappi ya no es un pueblo. Yes. ¿Qué es ahora? ¿Qué significa? Ahora es una ciudad, excelente. Así demanda pasajeros. El problema es cómo me suministro esos pasajeros. Vale. ¿Qué pedo? ¿Cómo se detuvo todo el tipo? Suena que un tren está parado. Bueno, supongo que eso significa esa alarma. No, no ve nada. No sé que se había trabado. No sabe. Bueno, no sé qué pasó hoy. Pero bueno, ya está otra vez el veloz de Chicago. Ya está trabajando perfectamente. Aquí voy a necesitar una reunión de estas vías para, en caso de que sea necesario, se separe. Así, de esta manera. Aquí voy a quitar esta. Para. Qué gracioso, se va a hacer. ¿Qué onda? Vamos a... Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. En la tienda sí lloré. Ok, eso está perfecto. Vale. Ahí va, ya lo voy a hacer así cuando me he chido. Vale. Siempre, siempre termina subiendo, aumentando lo más de lo que quieran. ¡Oh! Escaradito. Ok, vamos a ver. Aquí le podemos ya eliminar de... ¡Ah! Lamentable, 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 lamentable. No, nada. Esta vez, aquí está. ¿A quién podemos sacar de la competencia? Este cuesta 11 millones. Bueno, no voy a gastar. Por un rato voy a quitar de... El camino a... Si compro Jim Fisk. Está en 11, 9, 8, 7, 6. No, sería Jim Hill y compraría prácticamente la mitad de Fisk. Ok, así será. Vamos a comprar el Hill. Por dos millones más. Vamos a esperar un poquito. Para darle ese motor. ¡Oh! Plan malévolo. Ok, como vamos con la misión de... Falta de 36 años. Ya pudimos de Chicago a Cincinnati. Ya quedó. Vamos a cambiar la ruta del tren. Que ahora sea de... Bueno, vamos a esperar. Vamos a poder que termine esa carga. No se envió. Pasajeros, ahorita que actualizo los tribunales de pasajeros. Vamos a ir de Chicago a... Vamos a ir de Chicago a Detroit. Vamos a eliminar Cincinnati y vas a Detroit. Ok, y en Detroit ¿qué puedes traer? Vamos a ir. Vamos a comer. Lo malo es que... Si... Nada, si está bien. No, vamos a estar moviendo caminar. Pero ahorita está en 57 millas por hora. Es decir, te pongo a ti. En 49. Entonces no, no vale la pena. Ok. Excelente. No, bueno. ¿Qué estoy haciendo? A lo mejor... Ah, sí. Ya vi el problema. Lo que vamos a hacer aquí, en este pequeño desmadrito que tengo. Vamos a hacer esta conexión aquí. Se ve la fregada, no me gusta, pero nada. Bueno, bueno. Vamos a tener el suicidati. Vamos a agregar a Detroit. Aceptar. Sí, ya, total. No sé por qué dice que no, pero... A lo mejor hice un desmadre aquí que no. No puedo ver. Pero bueno, ya salgo. Al menos aquí se está moviendo entre todo ese marañerío de vías. Se van a aparecer... ¿Qué? No. No se va a entrar aquí. No se va a entrar aquí. Sí, pasa. No. No se va a entrar aquí. No se va a entrar aquí. No se va a entrar acá. ni de peda o funcionar, vamos a funcionar luego. Jim Heal, eres mío. Ahora, estúpidamente traje que controlaba Jim Heal. Toronto, ese segundo ya era mío el de antes, no es nuevo. Este es mío también, pero este no es mío. Parece ser que era todo el este. No, sí, todo el este de las ciudades. ¿Esto es mío? No, eso no es mío. ¿Esto es mío? Sí, pero ese ya era mío desde antes. ¿O no? ¿La fábrica de muebles es mía? No, no. Lexington, ya se lo ha terminado. Charleston, no sé mejor lo ha terminado. Charleston... Bispo, cara mía. Ok, ya tenemos... Hmm, dos millones y compro Fisk. Voy a estar en los... ...esos pacific. ¿Cuál? Oh sí, los trenes de... ...los trenes de pasajeros. Hay que actualizarlos. Eh... Actualizar... ...ah... ...cuatro cientos pacific. También es esta. Aquí estoy actualizando cuatro cientos pacific. Consolidation... Es... Bueno. También se va. ...ah... ...este que me acuerdo también... ...revenir pasajeros. Según yo... ...cuatro, seis, dos, cuatro, seis, dos, cuatro, seis, dos, cuatro, seis, dos, cuatro, seis, dos, dos... Sí, listo. Y los demás son de mercancías, entonces no lo voy a hacer. Perfecto. Uh, está tronando. Excelente. Va a llover. ¿Cómo vamos con la misión? Uh... Seis vagones de Chicago y Detroit apenas. Uh... Necesito que se mueva más rápido. El problema es llevar la carne hasta acá. Chirtea no hay comida y estas cosas están llegando justo. Y este se está quedando, ¿sí? Se quedan ceros prácticamente cuando llega este. Se quedan ceros prácticamente cuando llega este. Uh... Necesito una máquina más rápida ya. No sé por qué sigue diciendo que está parando así. ¿Qué bolada? Está llegando. Sabe... No estoy entendiendo eso. Me estoy preocupando con esta misma misión. Sí. Más dinero por los productos perecederos, más dinero por la carne que estamos transportando. Excelente. Ah, nada más dos. Este sí está convertido en un problema. Ah, es que ya se conectó este wey. ¿Quién es este? Ah, no estoy yo. Ah, chinga. ¿Por qué? ¿Qué tren está pasando por aquí por estos días? Oh, se la bañó cuando se perdió todo el dinero en el cometa de Chicago. Ya sabía. Pero es que tenía un tren que estaba haciendo un pinche proyecto masivo hasta acá. Ah, en el paper. Ah, hay que mejorar la estación esta. No, esa no. No, esa no. Es que nunca lo voy a poder mejorar porque está ahí. Ahí está. Vamos a mejorarte. Ah, terminar. Mientras este wey no empiece a agarrar comida, todo está perfecto. Sí. No hay nada. Perfecto. Ah, con el señor. Otra vez. ¿Y tú? Siempre que yo llego está... Ya se está moviendo. Aquí sí estoy esperando mucho tiempo. Entonces lo que voy a hacer es hacer una vía hasta acá, ya sería prácticamente el uno de ustedes tienen cualquiera para elegir. Ojalá y no la rega. Pero bueno, me estoy preocupando por ese maldito tren que no está transportando y que no ha salido una nueva máquina que va a estar más rápido. Eso es lo que me preocupa. Con todo. Sí, eso no importa. Uno de comida. Bueno. Ay, güey. Perdón. Excelente. Bueno, eso es todo por hoy, Timis. Espero que hayan disfrutado del capítulo. Ya saben, likes, comments, subs. Síganme en Twitter también para que vean las historias que digo. Por lo general solo pongo noticias interesantes. Bueno, hasta luego, Timis. No, no do nada. Seguro. Si. Y markup. Seguro. Treme.